Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy súper bien. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un maquillaje de ojos con glitter. Y lo mejor de todo es que vamos a utilizar algo que todos tenemos en el baño, gel de cabello. Así es, gel de cabello y no va a pasar nada a tus ojos, confía en mí. Así que quédate viendo este video para aprender cómo. Bueno, vamos a empezar tomando una sombra color guinda, la vamos a colocar por arriba del párpado móvil y la vamos a difuminar muy muy bien hacia afuera y antes de llegar a la ceja. Después vamos a tomar la misma brochita con la que nos delineamos la ceja, le vamos a colocar base, base de rostro y después vamos a delinear muy muy bien, vamos a limpiar toda la sombra guinda que haya llegado hasta el párpado móvil. Con una brocha plana vamos a tomar alguna sombra color clara y vamos a sellar muy muy bien con toda la base que pusimos en el párpado móvil. Con otra brocha plana vamos a poner la misma sombra guinda que pusimos arriba difuminada, pero en este caso vamos a hacer una línea para hacer la división perfecta entre la sombra difuminada y la sombra clara. Ahora necesitamos gel de cabello, también algún pincelito de algunos gliders que tú ya tengas o de algún delineador y solo lo vamos a limpiar. También lo más importante que son los gliders, en este caso yo tengo los de la marca Bisú, que me han fascinado, me costaron entre 16, 18 o 20 pesos o también puedes ir a cualquier mensería y pedir brillantina fina, ya que la brillantina normal es muy muy gruesa para nuestros párpados. Metemos nuestro pincelito en el gel y después en los gliders y vamos a tirar todo el exceso que tengamos de glitter en nuestro pincelito y así está listo para hacer una línea fina en nuestro párpado. Ahora vamos a dibujar una línea entre el espacio de la sombra color clara y la sombra color guinda, siendo una línea muy muy fina. Ya con nuestro delineador negro procedemos a hacer todo nuestro maquillaje normal, también nos rizamos las pestañas, no las maquillamos, nos ponemos la base, nuestro labial, rubor, etcétera, etcétera y así este maquillaje está listo. ¡Gracias!